Vida mía, te quiero como nadie y en mis días, tú eres mi sol Y este es el ritmo Niña mía, te quiero como nadie y en mis días, tú eres mi sol Mi alegría, siempre senta con mirarte su alegría en mi corazón Vida mía, el cielo es el ángel que me cuida de su bendición Eres mi alegría, eres mi amor Michelle, Kimberly Baizán, Goza Te amo más que a nadie en esta vida Eres mi alegría, eres mi inspiración Escuchar tu canto es mi melodía Que promueve, que motiva el corazón Hoy estás aquí gracias a Dios Sueli, solo quiero decirte que tú eres todo para mí Todo para mí Nunca lo olvides Esto lo dice Junior García Te amo más que a nadie y en mis días, tú eres el amor Mi vida mía, te quiero como a nadie En mis días, tú eres mi sol Mi alegría, siempre senta como mirarte Suele gritar en mi corazón Mi vida mía, en el cielo eres el ángel Que me cuida de su bendición Eres mi alegría, eres mi amor Te amo más que a nadie en esta vida Eres mi alegría, eres mi inspiración Escuchar tu canto es melodía Que promueve, que motiva el corazón Hoy estás aquí, gracias a Dios